Hola, cordial saludo. Hoy es martes 6 de marzo del año 2018 y el equipo técnico y periodístico de 7N Noticias hemos preparado el siguiente contenido informativo. Bienvenidos. Bueno, en el contexto electoral queremos hacerle en primera medida una invitación a todos nuestros ciudadanos para que acudan a las urnas. Todo este dispositivo que tiene la fuerza pública, la institucionalidad ha coordinado de manera anticipada cada uno de estos escenarios para que no vaya a haber ningún inconveniente. Todos los cerca de 475 mil personas, que es el potencial que tenemos en nuestra área metropolitana, para que sufraguen. Ya tenemos los 41 puestos debidamente coordinados con el apoyo policial y, como mencioné anteriormente, con el apoyo de las otras demás instituciones. El tema policial, en contexto, creo que estamos listos. Queremos que esta sea una fiesta democrática y, por consiguiente, que se elija a los que los ciudadanos, en su mayoría, pues voten por ellos. Esto es lo que queremos en nuestra región, que no vayamos a tener el más mínimo de los inconvenientes. Hoy vamos a tener un seminario de actualización tributaria con una firma internacional como lo es Deloitte, una firma norteamericana con presencia en muchísimos países en el mundo. Quisimos este año, desde la Cámara de Comercio de Tunja, tener un seminario a la altura de nuestros comerciantes, a la altura de nuestro sector empresarial y, por eso, hicimos el esfuerzo de traer a una de las mejores firmas a nivel mundial para que nos oriente este tema tan importante, sobre todo ahorita que viene todo el calendario tributario para nuestras empresas. Va a ser una jornada de un día completo. Empezaremos desde las 7 de la mañana, donde el registro, para estar dando inicio a las 8 de la mañana en punto, poder abarcar temas de interés comercial y contable, como lo es el IVA, como lo es lo del procedimiento nacional, declaraciones de renta, entonces, entre otros temas, y tendremos la fortuna de contar con la certificación por parte de Deloitte. Es un seminario con unos costos bastante cómodos. Decidimos conservar el mismo precio del año 2017 para que todos nuestros afiliados e inscritos se vean beneficiados este año. Iniciamos allá en el municipio de Aquitania, en la vereda de Suce, revisando la placa huella, vamos en un 25% de avance, revisando todos los trabajos que está haciendo nuestra maquinaria. Estuvimos en San Eduardo entregando un parque infantil para los niños, un parque maravilloso que alegró la vida de los niños, entregando la ambulancia. Estuvimos recorriendo también la obra de Miraflores Páez, un avance del 10%. Estuvimos en el municipio de Miraflores también revisando las obras de la pavimentación de la vía principal que se está realizando. Acá en el municipio, estuvimos en Zetaquira también en un evento con concejales. Acá en el municipio de Rondón estuvimos revisando el avance de la obra, que ya está en un 100% la pavimentación de 1.6 kilómetros de la vía principal. Terminamos ya las obras del colegio, 540 millones de pesos que pusimos para terminar la primera y la segunda planta del colegio. Muy contentos de poder ver los resultados, que lo que hemos sembrado se está cosechando y sobre todo ver la alegría de la gente con la que recibe esas obras y saber que les está cambiando la vida. El municipio de Nobsa, próximos a la liberación de un zorro de monte, aquí en un área protegida del municipio. Esto se lleva a cabo gracias al programa de protección de la fauna silvestre que tiene la corporación autónoma, mediante la cual podemos recibir animales silvestres que han sido entregados de manera voluntaria o han sido decomisados por la corporación o rescatados por la policía. Después de este recibimiento, se llevan los animales al hogar de paso que tiene la corporación autónoma, donde estos son valorados, son médicamente, biológicamente, el zorro de monte que fue decomisado por la policía ambiental y por Corpo Boyacá, cuenta con unas muy buenas condiciones de vida, de salud, por lo tanto hemos acogido una solicitud hecha por el municipio de Nobsa de que estos zorros de monte, cuando los tengamos, los liberemos en su jurisdicción. ¡Vamos! Héctor Ángel Ortiz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos hacemos sentir! Cámara Centro Democrático Márquez 106 Vota 104 Velandia a la Cámara por Boyacá Vela, Velandia ¡Todos a votar! Velandia a la Cámara Vota 104 por el Partido Liberal Vota 104 Delante a la Cámara por Boyacá. Delante a todos, a votar, delante a la Cámara. Osman Roa, nuestro senador. Marca, cambio radical, número 70. Recuerda, cambio radical, número 70. Ideas nuevas, progreso seguro. Osman Roa, senador. La Cámara. Estimado empresario, no dejes para última hora. Ahora, renueve y actualice su registro de manera más fácil ingresando a nuestra página. Haga clic en Servicios en Línea. Luego en Renovar Matrícula, donde aparecerá Renovación de Matrícula Mercantil. Regístrese e ingrese a Renovar Matrícula. Digítela. Diligencia el formulario, diríjase a Pagos en Línea y siga los pasos para completar su renovación. Su recibo de pago y formulario le llegará por correo electrónico. Señor Contribuyente, el municipio de Tunja actualizó el Estatuto de Rentas en el cual se bajaron las tarifas del impuesto de predios urbanos y la ampliación de los beneficios por pronto pago en el impuesto predial unificado. Tunja en Equipo le recuerda a la comunidad que el beneficio para el pago durante enero, febrero y marzo es del 20% de descuento. El último descuento será en octubre con el 5% y en diciembre empezará el cobro por intereses. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja, Tunja en Equipo. Nos hacemos sentir con nuestra voz. Nos hacemos sentir con acción y convicción. Héctor Ángel Ortiz para hacerse sentir. Héctor Ángel Ortiz, ¿por qué nos oigan? Héctor Ángel Ortiz, nos hacemos sentir. Cámara Centro Democrático, Márquez 106. Hermana Santa, esperamos que haya un incremento con respecto al año anterior y ya estamos previendo la disposición por parte del Instituto y de la Policía de Tránsito de un número muy importante de efectivos de la policía y de personas de tránsito haciendo sensibilización, haciendo controles de tránsito porque tenemos la percepción de que a mayor control la ciudadanía se abstiene de incurrir en ciertas prácticas que afectan la seguridad vial y que producen accidentes de tránsito. Entonces, nos estamos preparando. Desde luego, desde ya tenemos el equipo y hacia marzo vamos a tener un equipo mucho más compacto, más numeroso para hacer más presencia en todas las vías. Finalmente, reconozco. Santos ha nombrado 100.000 enviados y no ha resuelto el problema de agua de Chiquinquirá, querido ciudadano. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes qué gobierno quieren? ¿Un gobierno de rochón, de mermelada congresistas, de corrupción o quieren un gobierno austero que adelgace la burocracia, que sea capaz de atender la salud, la educación y los acueductos de Colombia? Esa es una reflexión fundamental para el próximo 11 de marzo y otra en las empresas. Este país es muy emprendedor, este país es muy trabajador, laborioso, pero a este país no lo han dejado, que pueda tener un ritmo sostenido de crecimiento que nos resuelvan los problemas sociales. Un día la violencia, al otro día los impuestos excesivos, las trabas de los gobiernos. Seguir trabajando, llevar el mensaje de la honestidad y de la transparencia que hemos venido desarrollando en esta campaña, que ha marcado la diferencia con muchas campañas, en especial en el departamento de Boyacá, sobre todo al ver que es triste que nuestro departamento esté vinculado a escándalos de corrupción. Entonces seguimos con nuestro mensaje, con nuestro trabajo. Afortunadamente las encuestas que han realizado algunos medios de comunicación como el AFM, el RCN, nos dan en el primer lugar. Y eso nos motiva para seguir trabajando con más fuerza, para estar muy pendiente el día de las elecciones, que los corruptos que quieren hacer trampa en las elecciones no lo puedan desarrollar, que salgamos adelante victoriosos con el apoyo de ustedes, de todos los tunjanos, de los boyacenses que nos acompañan, y que después de 25 años tengamos la posibilidad de que Tunja tenga un senador que la represente y la defienda. Y marcar este domingo 11 de marzo, muy temprano, por favor, CR70, salgamos a votar masivamente, boyacense vota boyacense, Tunja necesita un senador de Tunja que la represente y la defienda, que genere gestión, desarrollo, una vía circunvalar que salga desde la Germania a salir adelante a la salida hacia Arcabuco, hacia Moniquirá, para descongestionar el tráfico pesado que tiene que atravesar nuestra ciudad. Hola, soy Sandra Ortiz, candidata al Senado del Partido Alianza Verde, número 12. Primero, quiero agradecerle a Dios por darme la oportunidad de estar ahorita con ustedes. Estamos en recta final, es muy difícil estar en todos los sitios, pero tenemos un compromiso con cada uno de ustedes. Soy una mujer boyacense, trabajadora, madre, esposa, hija. Este 11 de marzo quiero invitarlos a que salgamos, a que votemos, a que ejerzamos nuestro derecho al voto. No permitamos que otros se elijan por ustedes, no nos quedemos en la casa, no dejemos que las maquinarias sigan saliendo con menos votos, que les cueste menos. Lo que tenemos que hacer es el que se desee derecha. Por eso después del 11 vamos a salir a recorrer todo el país, agradecerles a cada uno de ustedes, abrazarlos por darme la oportunidad de seguir luchando por mi país. Por eso quiero pedirles el favor, que me ayude, que me acompañe en este 11 de marzo. Por eso nuestro eslogan, nuestro meter es hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!